La ex, ya fuiste Mi, baby yo te digo que yo no estoy pa' ti Que no me busques más, que no me llames más Que no me busques, no me llames y no me escribas Porque tú eres mi ex 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 No me busques, no me llames y no me escribas Porque tú eres mi ex Nunca me valoraste, siempre me utilizaste Me engañaste, me traicionaste Sale con tus amigas, bellaquea noche y día ¿Quién lo diría? Que todo cambiaría Piensas en mí Dices que soy pa' ti Quieres que sea como antes Dices que quieres ser mi amante Oh 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 Porque tú eres mi ex Porque tú eres mi ex No me busques, no me llames y no me estribas Porque tú eres mi ex Mi ex, mi ex Sacan la vuelta de una vez Mi ex, mi ex Sacan la vuelta de una vez Te di de todo, prenda y cartera Regalito de Carolina Herrera Te di de todo y me dejaste como un bobo Y ahora por tu error, aguántate, oro Mi ex, mi ex Sacan la vuelta de una vez Mi ex, mi ex Sacan la vuelta de una vez Me dijeron tus amigas que preguntas por mí Baby, yo te digo que ya no estoy pa' ti Ya no me busques más Ya no me llames más No me busques, no me llames y no me estribas Porque tú eres mi ex 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 No me busques, no me llames y no me estribas Porque tú eres mi ex Ricky Quiñones Ricky Quiñones Así de sencillo Él no es la sonrisa del ladito Negro Music DJ Raza y DJ Juan RQ No 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 Gracias por ver el video.